¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech En esta oportunidad vamos a aprender algo muy interesante y algo muy necesario en su hoja de cálculo Excel Es como nosotros podemos abrir a la vez las hojas de un solo libro Excel en una misma pantalla o a la misma vez tal y como estamos observando acá quiero que observen, este es exactamente el mismo libro pero lo tenemos abierto, las hojas pueden observar acá, la tabla 3, la tabla 2 y la tabla 1 en una sola presentación, ¿ok? todos son el mismo libro, quiero que lo observen, ¿no? ahí está, y acá obviamente podemos jugar bien, esto es muy necesario para comparar datos para trabajar, se podría decir de una forma sincronizada y no estar cambiando de hoja a cada rato, ¿ok? vamos a hacer esto, voy a cerrar las otras hojas y acá tengo mi hoja, la base, ¿no? mi libro principal quiero que observen, acá tenemos las 3 hojas ojo, podemos abrir 3, 4, 5, 6 hojas a la vez eso ya depende de ustedes, ¿ok? bien, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña Vista acá, acá, pueden observar Vista y a la vez vamos a pasar a ver el nombre quiero que lo observen, ¿ok? acá es el nombre la hoja de cálculo se llama trabajo.xlx, ¿ok? Excel, ahí está bien, vamos a ir a la pestaña Vistas nuevamente y vamos a hacer un clic acá donde dice Nueva Ventana hacemos un clic y se me va a abrir exactamente quiero que vean exactamente el mismo libro ojo, el mismo libro pero ya lo tengo dos veces, ¿no? estos dos documentos son exactamente lo mismo, ¿ok? hasta el momento lo vamos a dejar ahí, ¿ok? una vez que nosotros nos ha abierto el mismo libro dos veces nuevamente nos podemos dirigir a Vista nos vamos a la pestaña Vista y acá está esta opción que dice Organizar Todo quiero que observen también que ahora me sale acá el número 2 trabajo.xlsx2, ¿no? y el otro es el 1 ahí está podemos comparar, ¿no? trabajo.xlx1 y trabajo.xlsx2, ¿no? es exactamente el mismo ahora sí nos vamos a Vista y le damos acá donde dice Organizar Todo acá está la pestañita Organizar Todo simplemente hacemos un clic ahí y le damos en Vertical ¿ok? tenemos que seleccionar este que dice Vertical y simplemente aceptamos quiero que observen que ya me sale a la vez dos documentos del mismo nombre abierto, ¿no? lo que tendríamos que hacer acá es cambiarlo acá voy a acercar un poco a la tabla 2, ¿no? ahí está podemos observar la tabla 1 acá y la tabla 2 o si no la tabla 3, ¿no? podemos navegar libremente en cualquiera en este caso de las hojas del libro, ¿no? bien, si quisiéramos abrir un tercer libro prácticamente hacemos lo mismo no podemos desordenar esto nos vamos nuevamente a la pestaña Vista y después de eso otra vez nueva ventana con eso estaríamos abriendo el tercer libro del... bueno el tercer libro repetido, ¿no? porque es el mismo ahí está trabajo.xlsx y ahora me aparece el 3, ¿no? ahora sí lo hacemos lo mismo nos vamos a Vista a pestaña Vista y nos vamos a organizar todo me sale esta pequeña ventanita y nos aseguramos que esté seleccionada la opción Vertical nuevamente le damos en Aceptar quiero que observen que ahora tenemos prácticamente tres tablas o tres o tres libros abiertos en sus diferentes hojas a la vez, ¿no? si quisiéramos hacer una cuarta vez también lo podemos hacer es lo mismo como quien practicamos le damos acá en Nueva Ventana pestaña Vista hacemos un clic y ahora sí tenemos quiero que observen voy a acercar nuevamente esto la hoja trabajo.xlsx 4, ¿no? y hacemos exactamente lo mismo Vista organizar todo y acá en Vertical y Aceptar quiero que observen que ahora tenemos cuatro libros del mismo abierto en sus diferentes hojas de trabajo ¿no? o hojas del libro que teníamos anteriormente ¿no? y de esta manera podemos organizarnos se podría decir de una manera más cómoda en el caso de que tengamos que abrir cada rato varias hojas ¿no? bien amigos espero que este tutorial les haya sido útil si tienes alguna consulta puedes escribirlo en los comentarios de este mismo vídeo y no te olvides de suscribirte y darle like a este vídeo ¿no? conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte no te olvides no te olvides de suscribirte